bienvenidos un día más a mi canal continuando nos habíamos quedado en esta ocasión vamos a por otra misión vale en vez de seguir con las misiones del alcalde quiero hacer otro tipo de misión porque también son las principales por lo tanto voy a dejar a un lado los del alcalde vale vamos a hacer estas vamos a ver qué tal están vale aquí hemos llegado perfecto vale ya tenemos otro punto rápido perfecto la próxima vez no me tengo que dar este pateo así que genial hemos cogido un recuerdo genial y ahora tenemos que cruzar allí por aquí a lo largo perfecto y hemos llegado aquí ciudad antigua vale pues vamos a ver no vamos a a ver qué tal todo hola chico soy ariel roman reportera del strudelbeck times espera un minuto tú eres vendí por supuesto sí ese soy yo pero como lo has sabido stefan me ha contado todas las cosas buenas que estás haciendo no es nada a no ser que me quieras sacar en el periódico en ese caso fueron actos heroicos vale alguien con tus talentos podría serme de ayuda estoy preocupada por un estrellador que sale de la fábrica podría ir a echar un vistazo puede que haya una historia de en la historia destacada baja ahí chaval vale 200 metros dos metros que no sé lo que he dicho y llegamos en un momento claro para el monopatín este otra vez la chica sí sí ya lo sé 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 gracias gracias que ya lo sé aún no tengo monedas para lo que quiero comprar vale venga vámonos a ver ya está estamos eh primero 60 metros y ahora 200 o ha sido porque atrapa el árbol no no sé no sé eso ha sido raro a ver ha sido raro 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 vale no puedo poner pasar por ahí o sea no puedo pasar por ahí y poner por ahí iba a decir madre mía eh vamos a ver vale 60 metros no me cambiarás otra vez 200 vale será porque hay que entrar adentro digo yo voy a quedar la vuelta una de dos no se sabe vale hostia debajo de subir ahí vale vale encontramos la forma de entrar así entramos y ya está ya no hemos entrado prácticamente vaya oh hola hostia lol hostia que asco ni yo me ducharía con ese agua y va directo al río estoy seguro de que ariel le interesará esto hola hola que haces aquí hay monstruos sueltos los monstruos son mi especialidad bueno ah en serio bueno nos vendría bien una mano yo diría que adelante chico adelante conmigo a hablar primero tenemos que colarnos en esa sala de control pero los interruptores del generador están vigilados por monstruos no te preocupes mis habilidades para luchar contra monstruos son los más de lo más pues sí eso digo yo botón ahí abajo y no llego ahí ni de broma vale perfecto pues ahora hay que pulsarlo ah se puede intentar mastectar eh estos bichos bueno aquí podríamos usar al minihull es un poco lento pero bueno bueno minihull no musculitos que me gusta más ahí estamos la ruleta jejeje en fin eh vale vamos a darle ah amigo ahí estaba el truco oye vale vamos con el que va más rápido vale vamos a ver que ocurre por aquí ah otro botón un segundito no sé que se ha movido pero tengo que ir por aquí vale vamos ah vale has encendido uno de los dos generadores vale perfecto no me da cuenta vamos a por el siguiente generador nada más sale un supersalto ahí así es como se vigila encima está del revés eh vale no sé moneditas que nunca vienen mal y más si te voy a conseguir dos mil ah vale y este no era el camino por cierto esto no era el camino el camino será este se transforma solo eh osea cuando yo voy así y aparecen bichos el ya se transforma ven aquí anda me lo he comido uno menos vale vamos a ver uy no 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 te enfades no te enfades no te enfades monedas perfecto tu 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 en breve compraremos la habilidad bueno en breve aún me falta no pero dentro de poco ¿no podemos pasar por aquí? ah si por aquí si vale por ahí no se puede esto a ver vamos a ver tiene que haber una manera aquí vale ven aquí anda toma le da una palmada bueno no mentira un aplauso mejor dicho en la cara vale me he vuelto a equivocar eh quería transformarme así osea me quería poner en plan ven claro que si claro que si toma ya es que no lo he pillado eh ahora si ven aquí venga hasta luego vale ese seria el siguiente vamos cada vez que me veais tirar una roca sin sentido es que me he equivocado vale en fin vamos a subir por aquí no por aquí si vale y ahora no pero digo yo podemos inventar algo podemos inventar algo a ver si funciona no no funciona tío no funciona no funciona osea no hay osea hay textura que la estamos viendo nosotros ahí vale pero realmente no no puedes hacer esto vale no no es un bloque bueno aquí estas en el aire prácticamente pero en fin vale eso vale siguiente ahora se mueves y subes eh vale y ahora yo lo voy a hacer que pena que no se puede enganchar si no me hubiese enganchado ahí y ya estaría y ya estaría vale vamos a ver aparecerán monstruos o no vale ahora puede que si tu veas la sala de control y ponen marcha en la corriente vale hecho ahora que oh oh hostia no jodas en serio a ver a ver a ver otro alien no me lo creo tiene una banana otro alien creo que ese es el que este que se ve ahí es el que he dicho que puede estar chulo pero a lo mejor esta no se no se no se a ver que nos dan ahora vale a ver que nos dan a ver cual es tu 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 tengo curiosidad eh es el es el alien que lol pero esto que lol lol este se que es rápido lo demas es tonteria pero lo esta diciendo venga hasta luego hostia como pega pero esto esto es eh la leche este alien es la leche tío ah que también puede hacer esto ah guay guay tío me mola mucho osea Entonces, si va a full fuerza ¿Qué pasa? ¿Que lo revienta enseguida? Vale Me mola, me mola mucho, ¿eh? Eh, también pongo aquí, ¿no? A ver, ¿dónde vamos? A coger alguna moneda, supongo ¿No? No sé Vamos a ver, vamos a ver Es lo que he dicho, una moneda Qué chulo, de verdad Me ha encantado este tío Bueno, este alien Qué gracioso, oye Qué gracioso, de verdad Bueno, si podemos hacer esto Estoy ya ahí Yendo a normal, oh, vale Uf, menos mal Pensaba que me he callado abajo, digo, ya la he liado Ya la he vuelto a liar como siempre Qué guay tío, este alien Me ha molado, oye Me ha sorprendido De verdad Qué chulo Ahora que todo parece bajo control Podemos cerrar este sitio Nadie debe nunca saber Lo de la fuga Espera ¿Esto está encendido? El cierre de emergencia Comenzará en un minuto ¿Cómo? Será mejor que salga de aquí Y rápido Bueno, pues eso lo tenemos Listo, ¿no? Así Gol Qué chulo O sea Me gusta este alien Sí Lo que puede ir un poquito más rápido Pero oye, por lo demás Vale Este no cuenta con doble salto Pero Vale, lo tengo claro Poder Sí Poder Todo claro Lo tengo claro En fin Pues Bueno, vamos a contestar No podemos contestar el teléfono No podemos contestar el teléfono Por aquí No podemos Que espere, por favor Que espere Que espere Vale, ahora sí Hola, ¿qué pasa? Necesito verte Bueno, pues ya lo sé yo Vamos ahora para allá Como vuela En serio Lo dejamos aquí Vale, próximo gameplay Continuaremos Espero que os esté gustando Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartir Si os estáis Suscribiros Para estar dando mi contenido Ya sé apoyarme Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Ya cuidarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!